Estás pidiendo al revés, perdón Ya, ya, avisa cuando la roja tiemple Cuando la roja esté templada Le pasa a la dos, ya Jalen con la roja Jalen la roja, jalen la roja Si, si, está templada Ya, 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 suelten, suelten Suelten, suelten Espera, 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 la blanca No jalen la blanca, Julio Julio, la blanca no la jalen No jalen la blanca, gato Un momento, suelten un poquito más Ya, ahí suban Despacio, despacio Suban, no suban la blanca, espérate Espera, espera, espera Pisa ahí, primo Ya, suelten Ya, queda la blanca Suban Ya, la roja, la roja Despacio, despacio Ahí, suban La blanca, la blanca, jalen la blanca Queda, suelten Ya, espera la blanca Suelten 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 La blanca, la blanca queda ahí Suelten aquí, muchachos Suelten ahí, no lo vayan a soltar Suelten más La blanca, que no jalen Ya, 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 ya Despacio, despacio Espérate la blanca Ya, 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 ya Suban Ya, ya, ya Suban Ya, ya, ya Suban Así Pisa ahí tú Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Dale, dale, dale Queda Ahí no más, ahí no más Espérate La ambulancia La ambulancia queda cerca Si, ya están levantando Más, más, más Espérate No tiemplen la blanca No, 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 no Ya la blanca Suelten Sueltenla más Ahí Suelten un poquito ahí Suelten, suelten Suelten un poquito Ya, ahí está bien Ya, ahí quedó Ahí quedó, ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ahí sale Espacio, despacio Espacio Vamos La blanca no jalen La blanca no jalen Español Si Despacio Despacio Espacio Jalen 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 Uno más Ahí no más Ahí no más la blanca Puedeぉta la más Suelten la cabeza Ya Ya Ahí no más Ahí no va, ahí no va Suelta la blanca, suelta la blanca Suelta la blanca Suelta la blanca Vamos, vamos Vamos, vamos Más Siéntelo acá Junior Junior Suelta la blanca, la blanca suelta Suelta la blanca Ya Ya Suelta la blanca Se vayan soltando, se vayan soltando Suelta la blanca Suelta la blanca Suelta la blanca Suelta la blanca Señor Un espacio Un espacio Ya, le lo bajan Ahí ya Está acosando, está buen rato Lo han mandado Si 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 Pásame esa toalla blanca de ahí Ahí va más tranquilo mi amor Señorita Ahí está Vamos a tener Ya José José Soy yo, Pepe Está bien, está bien No llores Tranquilo mi vida No llores No llores No llores No llores No llores No llores Pásame ropa para comer Pásame Un inmobiliario pequeño Un cajo Un cajo Un cajo Un cajo Un cajo Un cajo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tabata Ya Tengo La toalla No te la caña No te la caña No te la caña No te la caña Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Una más Suelta la blanca, suelta, suelta esta cuerda Ya, agarra lo que huela, agarra lo que huela Bien, ya Julio, abrázalo, abrázalo, ¿tiene frío? Tiene abrázalo, abrázalo Julio Abrázalo Julio, abrázalo Julio Abrázalo, ¿qué soy? ¡Bravo! Bien, listo Gracias señores, gracias Gracias